Usted habla de que el pueblo está cansado de los mismos de siempre, de que hace lo que quiere, de que sube la lima, de que sube todo, de que siempre está hablando de los mismos. Yo recordarle que usted lleva desde el 2003, siendo candidato a alcalde, desde el departamento a gobernador, entonces fue diputado federal y ahora fue el candidato a gobernador. El movimiento ciudadano para mí es un partido político atractivo, y siento que es el menos corrupto de todos los que están en México, y es más una buena oportunidad, pero ¿por qué creen en usted como ya lo había mencionado? O sea, usted iba para candidato a alcalde, no se la dieron, y se viene acá en México, entonces no hace un punto decir que usted es ciudadano cuando siempre andaba coleta. Cuando fue diputado federal, usted aprobó el aumento arriba del 15 al 16, el ICR del 28 al 30, y aprobó para que no se ni un más, subiera la gasolina de 8 a 7 metros. ¿Ves que es un bucador? O solamente fue como por esto para partir, para perfecto. Digo, se me hace injusto que nos venga a sobrar de que estamos cansados de todo eso, pero ustedes lo hacen mismo. Yo, ustedes no vi una propuesta, no vi una propuesta, y quisiera escuchar más propuestas a todos los clientes del Tecnológico, que merecemos un respeto, ya que a la marchaza del polígrafo se le da más. Eso es lo que queremos escuchar, que nos sorprendan a nosotros, no de lo mismo decirlo, porque lo vieron de las mujeres, veo que se quiera todo, lo mismo que escuché ahorita, lo vengo escuchando bien en redes sociales. Está temblando, güey, y todo sí. Yo propongo a todos los clientes. Gracias. Gracias. Gracias, Andy. Aquí es lo que me ha gustado, es más, si me preguntan hoy, oye, ¿me interesa ser gobernado? No, como nunca ha sido lo demás, como nunca puede ser alcalde de Uribe, como nunca puede ser diputado federal de Uribe. Lo que sí quería, y hoy, con más insistencia, es presentar a los ciudadanos una opción diferente, no lo mismo decirlo, no lo mismo decirlo, no lo mismo decirlo, no lo mismo decirlo, no lo mismo decirlo para presionar al país, ni presionar a México. Y se aprobó a la reforma, eso es de lo que no se trata. Y hoy estamos, ¿te acuerdas? No para servir a Polín, sino para repartir posiciones plurinominales, que hoy están a lo largo y ancho del Estado. Nosotros lo que inicie es solo, y así intera a los demás, y todos fueran arriesgándose, algo que no es, y es muy complicado lograrlo. Oye, oye, es que trae el 50%, el 80% a lo que vas a navegar, ah, estoy de acuerdo, pero no. No, me fui a tratar de presentar a los ciudadanos una opción diferente, no lo afecta nada. Y lo que hablas del impuesto del 15-16, el 15-16 es abrigado en la legislatura que yo... ¿En el 2009? ¿Perdón? ¿En el 2009? Cuando yo era el diputado federal, se aprobó ese impuesto del 15-16, y yo, perdón, estén, nunca estuve de acuerdo. Yo arriesgué puentes y desesperado. No, 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 no.